Y bueno, yo tuve la posibilidad o me dio la posibilidad la asociación de dar el apoyo a esta campaña mediante una actividad que se realizó creo que fue el año pasado, el curso pasado, ahí si me pierdo un poco, entre curso y año, pero bueno, el año pasado en el parque se necesitó, en el parque se necesitó, fue por el día de... La fiesta de la ruta. La fiesta de la ruta. Sí, fue el año de la interculturalidad. Sí, y entonces yo tuve la posibilidad de participar guiando al colectivo de aquí de Miranda en la actividad que hicimos fue un baile y bueno, creo que esa fue la experiencia y el aporte que pude dar a esta iniciativa y creo que, bueno, resultó, la gente quedaron contenta y sin más, el sentir, por lo que estuvimos hablando, el sentir de esta campaña va implícito con el propio nombre, ¿no?, que dice, es voluntariado. Entonces, no es remunerado. Y al no ser remunerado, también en mi experiencia personal ya estoy acostumbrado a esto. Porque en mi país, todo es voluntario, no se para nada. Entonces, como lo vi tan... una cosa tan... tan cerca de mí, y yo, bueno, cuando tenga un tiempo, se puede hacer algo sin... sin ningún tipo de problema.